Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Y tú sabes que soy parejo, y ya te lo dije una vez. Si yo no te causo pena, no quiero que me las des. Tú ya conoces mi vida. A veces me ando cayendo y el orgullo me levanto. Nací con alma de acero, y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones. No más no llores, si otro te canta. Y tú sabes que soy parejo, y ya te lo dije una vez. Si yo no te causo pena, no quiero que me las des.